Yo creo que no estamos jugando a cosas importantes, como dicen ustedes, son decisiones que tienen que tomar y ahí se ve si es la correcta o no, entonces tomar una buena decisión nos puede hacer ganar una Copa Chile o quedar fuera. ¿Pero sienten esta presión ustedes? Sí, obviamente, sí se siente, pero con la jerarquía que tienen los referentes, te hacen tener una tranquilidad y te entregan una confianza para que tú puedas afrontar esto que igual es fuerte para el equipo. Quiero poner un tema, perdón Jorge, disculpa que se interrumpa. Franco, después de Antofagasta, dijo que ustedes estaban, que los sintió presionados y lo hablamos el otro día con Juvenal. ¿Ustedes estaban presionados en el partido con Antofagasta? No, bueno, nosotros... ¿Juerda de local, eh? Sí, no había presión en ese partido en el sentido de la gente. Sí, sí, con respecto a lo que podía pasar, hasta no estábamos jugando una... quedar puntero del campeonato, no soltar la punta y en ese momento salimos con todos nosotros, pero no nos sentimos en ningún momento presionados. Ahora, cuando Franco dijo hace un par de semanas que su deseo era continuar, traspasa esa confianza que un técnico puede seguir más allá independientemente de los resultados que se logren ahora, en esta instancia tan necesidad, e independientemente también de lo que puedan pensar los dirigentes, que es otro tema. Sí, pues, es un tema que por ahí se puede lograr cosas, pero la parte de dirigencia toma otra decisión. Ahí ya, como te explico, se puede salir campeón y campeón de la Copa Chile y por ahí los técnicos, que sea los dirigentes toman otra decisión y dejan descolocado a todos. Que no creo que lo hagan en todo caso, ¿ah? No, pero fíjate que si la U, desde afuera, si la U estaba con su entorno, había presión contra Antofagasta, creo que estos cinco días es definitivamente el momento que el plantel debe estar contra la pared absoluta. En el sentido positivo, es decir, se juega con Colo Colo el día domingo, y tres días después se juega también con su archirreal, Universidad Católica, esa pasada es muy dura, muy pesada también. Si les va bien, yo creo que hacen doble, ¿ah? O sea, ganan seguido la Copa Chile y ganan con convicción el campeonato. Si no, se complica bastante la cosa. Sí, todos sabemos eso, de que el cuerpo técnico y el equipo van a andar bien mientras los resultados estén bien. Todos sabemos eso. Si pudieras comentarle a la gente, a mí me gusta la parte gráfica, las mejores dos virtudes que tú tienes como centro delante. Por ejemplo, uno de afuera decía, no sé, decía Zamorano, el cabezazo y las desmarcaciones del centro hacia afuera. En sala, en área chica, controles, de espalda, buena definición. Isaac. Yo quizás por ahí no doy ni una pelota perdida, digamos. De repente, porque cuando descargan con el centro delantero, uno la tiene que aguantar para que el equipo salga por ahí. Muchas veces uno la controla mal y se te da la pelota. Quizás por ahí tengo esa capacidad de corretearlo hasta que desapareció, de no dar ni una pelota perdida. Quizás eso lo he tenido siempre. ¿Tuviste jugar alguna vez al Beto a costa? Sí, 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 lo voy a jugar, pero no lo tiene mucho en la... ¿Tú? ¿Hay que matarlo para quitarle el nuevo? ¿Y la segunda? ¿Y la segunda? ¿La segunda? La zurda. Para subirse a la micro. Para subirse a la micro. No, eh... Lo voy a hacer en el lustrín. No, quizás por ahí el juego aéreo puede ser. Puede ser. ¿Area rival y área cortaria o más área rival? No, área rival, pero también soy de los que siempre mandan a marcar a... Mira que hay que estar concentrado para poder tener buena... No solamente bueno en el juego aéreo atacando, sino que para defender hay que tener otras habilidades. Sí, porque por ahí puedes saber atacar, pero quizás no sabes marcar a una persona para que no te ataquen. Es muy diferente a lo que uno hace prácticamente cuando está atacando.